¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Que tenía cansancio extremo y necesitaba descansar. Ten cuidado de no resfriarte, me estoy recuperando después de casi morir, dijo Taehyun. Por el momento no se sabe cómo sigue B, pero posiblemente esté mejor. Además con los buenos deseos de ARMY, seguro se recuperará. Algunos fans comentaron, descansa, desconectate del mundo y déjate mimar. También que te recuperes pronto Taehyun, entre otros comentarios. En otras noticias, Jungkook obtiene su segunda victoria para Standing Next to You en M Countdown. En la emisión del 16 de noviembre en M Countdown de Mnet, los candidatos al primer lugar fueron La 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 La, The Stray Kids y Standing Next to You de Jungkook. Jungkook finalmente se llevó la victoria con un total de 8,237 puntos. ¡Felicidades a Jungkook! Y JY Park elige al mejor idol que jamás haya visto. El 17 de noviembre, JY Park apareció en el último episodio del programa de YouTube de Bam Bam, Ban House, y se tomó el tiempo para compartir con franqueza sus pensamientos sobre la industria del entretenimiento. Durante la apertura del programa, Bam Bam parecía muy nervioso por darle la bienvenida a su invitado, y reveló que había invitado a su ex jefe de JYP. Mientras que hablaba sobre la industria del entretenimiento, Bam Bam preguntó, No puedo hacerle esta pregunta a nadie, pero creo que puedo hacértelo a ti. ¿Qué piensas mirando a los cantantes que debutaron más tarde que tú? JY Park respondió primero diciendo, Siento que están debutando cuando están listos para ser un idol. ¿Es tan diferente? Cuando tú, Bam Bam debutaste, tampoco fue así. Continuó, El momento en el que pensé que esta persona era realmente una celebridad fue cuando hice el desafío Group Back. Hice el desafío con Jang Won Jung. Todo, desde el momento en el que nos conocimos, filmamos el desafío hasta el momento en el que dijo adiós. Ella era solo un idol, lo digo en el buen sentido. JY Park explicó, Puedo ver que a ella le gusta y disfruta esta vida y que está viviendo esta vida apropiadamente. Tal vez podría estar pasando por un momento difícil internamente, pero al menos externamente ella parece ser así y pensé, Tal vez esto es lo que sucede. Significa estar en pleno modo idol. Justo después de que JY Park respondiera, Bam Bam vaciló y preguntó, Entonces, ¿qué tal? Um, no sé. Tal vez esta pregunta no sea buena. ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? JY Park explicó, Es fácil de explicar en una palabra en coreano. Más tarde, descubrí que no eras así. Cuando te vi por primera vez, era como... Bandeori, similar a Slacker en inglés. Como alguien que es juguetón, que no escucha bien a los demás, etc. Pero descubrimos que eras todo lo contrario. Continuó diciendo, No hubo nadie que pasara momentos difíciles por tu culpa. Siempre trataste a la gente cómodamente. Y te comunicaste bien con la gente y estás lejos de ser un holgazán. Solo en el escenario eres como un estilo holgazán. Estoy muy orgulloso de ti por eso. Y Hype aclara que los integrantes de BTS no vendieron todas sus acciones. El 16 de noviembre, un medio de comunicación informó que los miembros de BTS decidieron vender todas sus acciones de Hype Labels. El informe también indicó que Bansy Hube decidió vender el 6,65% de sus acciones. Hype ha emitido un comunicado aclarando que los miembros de BTS no vendieron sus acciones. Según el informe sobre la situación de la tendencia de acciones masiva publicado el 14 de noviembre, el contrato especial entre los siete miembros y el presidente Bansy Hube ha llegado a su fin. Según el informe realizado, los siete miembros de BTS pusieron en el mercado sus acciones de Hype Labels en septiembre de este año. Sin embargo, no vendieron todas sus acciones. Hype explicó el 17 de noviembre, los miembros de BTS no vendieron sus acciones. Simplemente significa que la relación especial ya no es aplicable, ya que el acuerdo entre el presidente Bansy Hube y los miembros de BTS como accionistas ha terminado. Y esto no tiene ninguna relación a la venta o canje de acciones. Antes, los integrantes participaban en contratos de accionistas individuales con Bansy Hube, en lo que habían delegado sus derechos de voto al presidente. Sin embargo, tras la reciente renovación de los contratos entre los miembros y la agencia, se han formado que estos acuerdos específicos de acciones han concluido. En consecuencia, los siete miembros de BTS ahora poseen y pueden ejercer sus propios derechos de voto como accionistas de Hype. En septiembre del 2020, durante el periodo en el que BidHit, ahora Hype, se estaba preparando para su oferta pública inicial Hippo, se informó que Bansy Hube, el fundador de la compañía, distribuyó generosamente 68,385 acciones de la compañía a cada uno de los siete miembros de BTS. Y el cantante de trot, Jun De Wong, compró un apartamento de lujo de 1.5 millones de dólares a sus 16 años. El cantante de trot, Jan Dong Wong, compró un apartamento valorado en 2.000 millones de wons, 1.544.319 dólares. Según expertos de la industria, Jun De Wong compró el apartamento Mesiapotlis en el área de Hapjong, en Seúl. El 17 de noviembre, SBS Entertainment News informó que el cantante de trot de 16 años compró el apartamento de lujo el verano pasado. Menzenatpolis se describe como un complejo de apartamentos de gran altura alrededor del centro comercial Menzenatpolis. Jun De Wong debutó hace cuatro años en 2019 y saltó a la fama después de su aparición en el programa de audiciones de trot de TV Chusun, Mr. Trot. En 2020, con la compra, el cantante de trot ahora es vecino de su compañero, Mr. Lin Jong Won. Participante de trot, quien ganó el espectáculo. Se sabe que Lin Jong Won compró un ático en el último piso de Menzenatpolis en septiembre pasado por un monto de 5.100 millones de wones, 3.937.436,13 dólares. Tens3.